Hola a todos, os queremos enseñar hoy un poquito más en detalle nuestro set de brochas para crear degradados. Como veis es un set de 10 brochas en colores pastel. Esta es la brocha, como veis tiene un mango un poco curvo que lo hace ergonómico para que sea mucho más cómodo cogerlas y trabajar con ellas. El pelito es muy suave y es bastante tupido, esto es lo que hará que podamos hacer mejores difuminados y que no queden marcas. Una forma muy cómoda de utilizar las brochas y sacarle partido a los diferentes colores es asignarles un color a cada brocha. Es decir, si vamos a utilizar una tinta de color amarillo pues vamos a utilizar la brocha amarilla, si vamos a utilizar tonos azules cogeremos la brocha azul. De esta forma vamos a lograr dos cosas, uno localizar la brocha rápidamente, en cuanto veamos el mango vamos a saber cuál es la brocha que necesitamos y dos evitaremos mezclar colores. Estas brochas son perfectas para trabajar con este tipo de plantilla o esténcil. Antes de comenzar a aplicar la tinta vamos a poner un poquito de washi tape para sujetarlo a la zona de trabajo y evitar que se nos mueva. Ahora sí, es el momento de aplicar la tinta. Como veis vamos a usar la brocha morada porque vamos a utilizar tinta morada. Nosotras nos decantamos por la Distress porque es un tipo de tinta que funciona muy bien con los difuminados, se trabaja muy fácil. Impregnamos hasta que veamos que las cerdas están manchadas y entonces es cuando empezamos a aplicar la tinta por el esténcil. Siempre haciendo movimientos circulares. Lo que conseguimos aplicando la tinta así es conseguir un color muy suave y uniforme, que no queden manchas ni trazos, que no haya partes que haya más tinta que otras. Si queremos conseguir más intensidad de color en ciertas partes simplemente lo que tenemos que hacer es volver a impregnar la brocha con un poquito más de tinta e insistir en esa zona que queremos que tenga más intensidad de color. Ahora vamos a repetir el mismo proceso pero con el color azul. Lo que vamos a hacer para que nos quede un buen degradado es insistir un poquito en la zona central. Lo que vamos a hacer es pintar un poquito sobre el color violeta que ya hemos pintado para lograr ese degradado que queremos conseguir. Y este es el resultado final. Otra cosa que podemos hacer con estas tintas es crear un degradado por todo el papel. Vamos a aplicar la tinta de la misma manera, en movimientos circulares siempre. Y de nuevo vamos a insistir un poquito más en el centro para mezclar colores. Lo que no queremos es que se note donde empieza un color y donde acaba el otro. Entonces siempre nos vamos a meter un poquito encima del color que ya hemos pintado y vamos a insistir bien difuminando la parte central. Lo podemos dejar así. O podemos continuar jugando un poquito con los degradados. Bueno, nosotros vamos a coger un stencil y con los mismos colores pero unos tonos más oscuros vamos a repetir el mismo proceso de antes. Utilizamos un amarillo oscuro, casi naranja y aplicamos la tinta. Y ahora vamos a repetir el mismo pero con un tono rosa un poco más oscuro. Y así ha quedado nuestra tarjeta. Estas son nuestras brochas especiales para crear degradados. Ya veis que son súper útiles y que nos van a servir para un montón de cosas. Así que dejadnos en los comentarios que os parecen y nos vemos en el siguiente vídeo.